Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a otro capítulo de Nitro Land y supuestamente iba a ser los perritos de mi casa pero me enteré de que había una misión y ya prácticamente este es el día después de la misión bueno este es el día siguiente de la misión o sea yo ya la hice y todo cosa que había traído mi mascota que me regalaron pero hubo problemas ahorita y digamos que se quedó en mi casa ya estaba aquí cuando respondió de nuevo puta suerte pero digamos que la misión me gustó totalmente así que vamos a ponérselos de una vez pongan el video de la misión empezando desde aquí ya con mi primo que también me estuvo ayudando y otra persona de todos modos en el saludo final se los digo a quienes así que comenzamos con la misión wow miren este pedazo de castillo los guardians mames a ver hola el patreca te espera ok me están esperando ahí adentro perfecto algunos centímetros más tarde wey no te puedes conseguir algo más pinche bajo uno de mis hijas fue secuestrada por un monstruo por favor guerrero ayúdala y dale una recompensa no se preocupe señor yo le traeré su hija con toda seguridad y esto es queso me voy a llevar un poquito queso así que vamos a reunirnos con mi primo para ir contra ese maldito monstruo que ha secuestrado una hija ok ya es hora vámonos donde wey donde dice que es por aquí ven por aquí ok vamos no voy a desfundarme tanto la mano porque soy muy asesino donde pegue el lagarto wey que nos perdimos no mames me lleva a la p*** listo guerrero listo guerrero ahora solo ve a la cueva de los monstruos perfecto por favor no mueras wey yo vine aquí a morir al parecer y estamos bueno no era necesario pero es más vale prevenir que luego lamentar ok vamos a guardar para no haber problema vamos a poner nuestra armadura mía cabrón mía y creo que ya es momento de entrar ok tengo papás así que no hay problema buena música bueno ustedes no estarán escuchando nada pero pero que m*** al ataque mis putos valientes malditos 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 me dieron una pesadilla ahí mata a los zombies ya me di cuenta ok ustedes zombies me la pelan ok no me la pelan 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 ok, comamos, 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 no te me trabes pinche celular de mierda que no te me atrebes maldito celular que se me traba, pero, mueran, 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 mueran ok, 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 listo a comer, 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 listo a comer cúrate, 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 cúrate wey, cúrate, cúrate en serio, es difícil pelear aquí en celular, pero, al parecer lo logramos y qué pedo con este wey estás listo, por qué debo de estar listo wey pero, qué carajo se atoraron ok, este wey si nos mandó a volar, oh compadre, no, no te ayudo no, no, aléjate, aléjate 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 aléjalo aléjalo listo curarme listo curarme listo curarme listo curarme baja ok 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 no Va a sacar el arco ¿Crees que te tengo miedo? Pues no te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Bueno un poquito Un poquito te tengo miedo Ok Soy bueno en el arco Se los prometo Recuerda que estoy jugando en celular Muerte Ok me rodean, me rodean, me rodean Estos güeyes dan hambre Mueran, mueran, mueran Ah demonios Ok ya se murió uno Vamos a matar a los zombies que quedaron Ah Eso está en su última fase Ah Me rodearon Sorry Uy, yo no quise matarte Te lo prometo Dejen a mis compañeros en paz Vengan por mi malditos hijos de fruta Ok, ok No vengan por mi hijos de fruta Ya sabía Dos mil años más tarde Al parecer Al parecer ya Terminamos Terminamos la pelea O sea Nos acaban de ser una Santa madriza Ja, 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 ja Ay como si no pueden imaginarme Se cayó Ok Parece que ya termino Así que vamos a hablar con la pobre aldeana Que está aquí atrás Que no la han matado Jolines, usted es muy valiente No lo No digo nada El patriarca y yo Te estamos agradecidos por lo que has hecho Si tú eres un guerrero Ve al castillo y tendrás tu recompensa Estoy leyendo bien No sé Ayudan a Ayudan a su amigo ¿A cuál amigo? ¿A este güey? Ya se murió, ¿no? Órale güey Órale, no me capturas Vámonos ya no tienes nada de aquí Ya me quiero largar Ya no quiero morir ¡Ja! ¡Gay! Aquí está tu recompensa, guerrero Gracias Gracias ¡A la mierda! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! Ok ¿Qué pedo? ¡No mames! Misión cumplida, chicos Acabamos de cumplir una de las misiones de Nistroland Y digo la segunda Porque la primera no me acuerdo cuándo fue Bueno, espero que les haya gustado la visión Fue sinceramente interesante Y les digo que jugué un poquito mal Porque no, soy muy acostumbrado a jugar en celular Al Minecraft Prácticamente Y aquí en celular Sí se me hizo muy complicado Pero aún así la misión estuvo excelente Total cosa Me gustaron los jefes Me castró un poquito que cada rato te dé hambre Pero esa es la dificultad, güey Que te dé hambre Pero la misión fue excelente Un aplauso al muriador A los muriadores No Y también al administrador Pato Que estuvieron elaborando para hacer esta hermosa misión Hoy también hay otra misión Me acabas de... Puta me de memoria Ja, 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 ja Hoy hay una misión Pero yo lo voy a hacer un poquito más después Cosa que... No sé si sea la última misión que habrá Ya para el siguiente, siguiente capítulo Ahora sí me dedicaré más a lo que es la construcción Ya tengo varios materiales Cosa que ahorita voy a ver si... No Así que antes que yo despedirme Les recomiendo que me suscriban a este canal Estoy tratando ya Conociendo suscriptores Ya, en serio, no falta nada Por favor, suscríjense Debo hacer mi especial de preguntas demoníacas Ya falta bien poquito Pero en fin Yo me despido ya en frente de mi casita Que tal vez falta reparar algunas cosas Pero yo espero que no tarda mucho Así que yo me despido Y nos vemos ya para la próxima Chao Y despidate, güey Bueno, chao Por favor, la próxima